Aumentó el costo de la tortilla en Veracruz. El incremento del valor del kilo de tortilla en Veracruz y Boca del Río se debe a la escasez de maíz blanco que causó el incremento del costo de la harina, señaló el integrante de la Unión de Molineros, Francisco Gómez Terrones. Determinó que aunado a ello, el gas ha venido incrementando su precio, lo cual impacta a los industriales de la tortilla. Aseguró que por ello a partir de este jueves primero de julio el precio subió entre 2 y 3 pesos, por lo que el kilo queda entre 22 y 23 pesos en la zona conurbada Veracruz-Boca del Río. El costo final también depende de cada industria, porque algunos rentan su local y eso también afecta en el precio final del producto. Admitió que el incremento es uno de los más altos de los últimos años, ya que antes solo subía unos 50 centavos. Después el alza era de un peso, pero ahora es de 2 y 3 pesos. Gómez Terrones espera que el precio se mantenga así hasta diciembre, siempre y cuando no haya cambios en los insumos. Informo para Radio Bemba, Veracruz, Itzayana Flores.